Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Y en esa boca Báilame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, guiré Y con un pasito móvil Con tu cintura cortaré Comence a su y nate Báilame Báilame Báilame, guiré